Y yo le doy gracias a Dios primero porque él hizo su milagro de que nos regalaran estas casitas que yo tanto que soñaba porque viera que yo decía, yo quisiera una mi casita, que ratos decía yo así le pedía, yo decía yo a Dios, ay Dios mío yo quisiera una mi casita, le decía yo. Y mire Dios me escuchó y cuando menos lo pensamos, ahí estaba la casita. Ella es Graciela García, una de las beneficiadas con una de las 17 viviendas de la colonia Santa Rosa de Lima en el municipio de Cuilapa del departamento de Santa Rosa. Las viviendas fueron construidas con fondos donados por el Consejo Pontificio Cor Unum, la institución vaticana que distribuye los fondos económicos que recibe la Santa Sede, representada por el Papa Francisco. Y comenzamos a tocar puertas para conseguir alguna ayuda para personas y también tuvimos la visita en ese tiempo del señor Nuncio Apostólico, nos dijo que pediéramos una institución que se llama Corunum, un corazón quiere decirlo. Entonces pedimos y nos apoyaron para hacer 17 viviendas y una capilla. Entonces fue así como logramos apoyar a 17 familias que en primer lugar que fueran escasos recursos, luego también que hubieran sido afectadas tanto por los fuertes temblores como también por la inundación del río. La iniciativa surgió tras los desastres naturales que afectaron a la comunidad, los beneficiarios recuerdan que perdieron todas sus pertenencias cuando se desbordó el río San Juan, poco tiempo después un enjambre de sismos empeoró la situación. Todo lo que teníamos, todo se perdió, todo, todo. No en que se lo haya llevado el río, no que todo lo destruyó, pongamos ropero, ropa, todo lo quebró. Yo pues nunca había, nunca me imaginé que aquí en Cuilapa iba a hacer una, porque si uno escucha tantas obras que él hace, verdad, pero nunca me imaginé que aquí en Cuilapa o que yo iba a hacer una de esas beneficiarios de las obras del Papa. Y estamos muy, pero muy agradecidas, principalmente con Dios, ¿verdad? Pues yo me siento muy feliz estando aquí en esta comunidad que Dios nos ha regalado y dándole gracias también a Dios, también a Dios y al Padre Raúl que él fue el que nos envió para acá. Le agradecemos a Dios porque nos ha permitido tener una casita, un hogar donde poder vivir y le agradecemos al proyecto del Papa, al proyecto que tiene para Santa Rosa, que fueron muchos beneficiados los que fuimos perjudicados en el tiempo del 2011, de la inundación del río San Juan y luego lo que fue el terremoto, ¿verdad? Pues gracias a Dios ya que me salió mi casa y gracias también a una amiga que me dijo que arreglara papelería para la casita y ahí está mi casa, ya gracias a Dios. El costo promedio de cada vivienda fue de entre 80 y 82 mil quetzales, incluyendo la construcción de la capilla y tuvo una duración aproximada de un año de construcción. El próximo jueves llegará a Guatemala el cardenal Robert Sará, presidente del Consejo Pontificio Cor Unum, para dar seguimiento al proyecto de viviendas que se inauguró en julio de 2013. Para Prensa Libre.com, Verónica Gamboa. ¡Gracias!